Buenas tardes, bienvenidos a otro tiempo fuera más, son las 5 de la tarde con 2 minutos. En esta ocasión le llevaremos a todos ustedes que nos sintonizan a través del 98.1 de FM aquí en XQ Deportes el tema Tiburones Rojos de Veracruz y para esto hoy me acompañan expertos de la prensa deportiva, gente que cubre habitualmente los Tiburones Rojos de Veracruz, gente de mucha experiencia también en la radio en Veracruz. Saludo con mucho gusto, primero por las damas, a Yadier Mota, a Marco Antonio Bobadilla, director de CancheCalente.tv También a Alejandro Aguirre, que viene representando a FM Multimedios, buenas tardes también. También a Antonio López, director de la12.com.mx, buenas tardes. Y estamos a la espera de otros también expertos, también saludamos a Moranchelli, si quieres. Se vio de casa, se vio de casa, compadre. Tranquilo, Javier Moranchel, director de Grupo Fórmula Veracruz. Y aquí inició en este edificio su carrera de comunicador. Y como mentalista deportiva de Marcos. Yo recuerdo, así rapidísimo, su primera voz al aire fue un anuncio de Cancha Caliente. De una revista. No, no, papá. EDB Deportes. Le pedí el favor que me hiciera el favor de hacer un anuncio. Compré publicidad en el XCU y este hombre me hizo el favor de... Aquí inició su carrera. La situación de hoy será muy fácil. Analizaremos el caso de los tiburones rojos de Veracruz. Plantearé algunas situaciones. Escucharemos a cada uno de los invitados del día de hoy. Sí, les pedimos que sean un poco breves. Fónica, el ingeniero Mohamed Morales y también Sergio Bueno, técnico de los rayos de Necaxa. Ahora sí, señores del panel, debatamos. Ya escuchamos una versión del ingeniero. Ya escuchamos también algo que nos comentó Sergio Bueno. Bueno, con todo esto que hemos escuchado, ¿el ingeniero es víctima? ¿Antonio López? No sé hasta qué punto, ¿no? Me parece que yo, como comentaba al principio del programa, sí tuvo errores. Parte de la inexperiencia, claro, tuvo errores. Me parece que sí, fue traído con un poco de engaños hasta cierto punto por parte del mandatario estatal pasado. Y ahora me queda claro, ¿no? Que sí le tendieron la cama, ¿no? Hasta llevarlo hasta donde hoy está, ¿no? Es cierto, él también tuvo errores. Es verdad, es una realidad. Pero sí me parece que hasta cierto punto sí fue traído con un poco de engaño. Licenciado Javier. No coincidiría en esta parte, ¿no? O sea, a mí me parece que cuando tú... Y además no es el momento para hacerlo, diría yo. No es el instante para decir, a mí me engañaron, yo no sabía... Ah, no, 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 etcétera. Hoy tienes que asumir las responsabilidades de lo que en su momento... Digo, aceptaste, ¿no? Compraste, como decíamos, a cerrar un carro. Bueno, pues... Las tenencias. Y si tienen las tenencias hay que pagarlas, ¿no? Así lo compraste. Sí, a lo que yo voy con el tema es porque le llegaron controversias cuando él había agarrado ya el equipo. Controversias que antes no estaban, ¿no? Y que curiosamente cayeron cuando él inició su administración. Y eso sí me parece un poco sospechoso, ¿no? Hasta si ya... No, no, no. Sí, ya. No, pero ya lo dijo. Ahí me despides. No, a mí la verdad me da gusto escucharlos a todos. Y al final me parece que todos coincidimos. La inexperiencia de Mohamed lo ha llevado justamente a la de Bakri. Para mí es el culpable de esto que le pasa al equipo. Porque la situación que vive el equipo es del último año, de este año. La desafiliación es justamente de este año. Es responsable y culpable de lo que le pasa al equipo. Pero también influye de una forma lo que pasó en el pasado también. Tú no compraste un coche sin saber que no tenía llantas. Y si no lo llevaste al mecánico para que lo checaran, disculpa, pero eres un tonto. Yo reitero, me parece increíble la forma en que aparece en febrero del año pasado. Y me parece mucho más increíble que vaya a pagar la tenencia de este carro de años pasados para venderlo. Que son 100 millones de pesos para venderlo en dos. Sí, sí, sí. Digo, si ya perdí mi patrimonio, ya para qué voy a... A pagar más dinero. Es un compromiso que le subió. Es un caballero del deporte. Y eso de que por el amor... Y eso de que por el amor... Y eso de que por el amor de que quieran... Y eso de que lo voy a pagar porque amo a los tiburones rojos. ¿No te la crees? No, tú sí. No, yo tampoco. Y si se llama Mota, que se ha escuchado un último comentario. Gracias, señor. Muchas gracias. No, mencionar. Yo creo que más allá de qué pasó, quién fue culpable, quién no fue culpable. Hoy, tiburones rojos de Mohamed no existen. O sea, ya no existen en la película. Aquí en Veracruz, él lo dijo. Si en caso que le llegue a salvar, que lo dudo, ya no va a venir al puerto. Yo creo que lo más importante es qué van a hacer para tener un equipo por fin digno de la afición. Esta franquicia se basa en que te pago a Acapulco. Esta franquicia de Mohamed ya no se llama tiburones rojos. Ya no, así es. Él tuvo un incumplimiento de contrato y perdió ya el nombre y la marca de tiburones rojos. El nombre se queda, que es propiedad de gobierno. Aquí lo importante es qué van a hacer para por fin tener un equipo digno de la afición. O sea, el gobierno tiene el logotipo y todo el nombre. Entonces, ¿qué pasará con el tiburón? No nos saldrán con sorpresa. ¿Qué pasará con el nombre? Se queda aquí. Ah, sí, sin ningún problema. No siempre lo dijeron. Alejandro Yerra, último. Gracias por la invitación. Antes que nada, Alejandro, a la gente que hizo deportes. Me parece que lo que dice Yaira es muy cierto. Hay que analizar qué va a pasar con este equipo. Si en realidad van a traer Orizaba. Si los Curi van a seguir al frente de esta franquicia. Que han demostrado, la han sabido administrar. Vamos a ver quién llega si es que ellos no continúan. Me parece que hay mucha duda y mucha incertidumbre. Ojalá en el paso de los días se aclare. Y sobre todo, como dice Mohamed, lo mejor para Veracruz. Antonio López. Pues nada, ojalá que se resuelva todo para bien del equipo. Sobre todo por la afición, ¿no? Que todo el tiempo hace el esfuerzo por estar pendiente del club. Aunque en los últimos meses, bueno, sí, de plano le dieron la espalda al equipo. Es una realidad. A menos 3 mil, 5 mil aficionados que iban cada 15 días. Pero ojalá, en verdad, que el gobierno del estado, que ya metió las manos, bueno, pues ahora actúe de buena forma. Intente trabajar. Que le pueda prestar también atención a lo que son las filiales, las fuerzas básicas. Que eso es fundamental, es clave. Y ojalá que, bueno, traiga gente propositiva, gente que tenga experiencia y que también, en verdad, quiera trabajar, no para conveniencia personal, sino para un bien común. Yo creo que tenga experiencia y que no venga a robar, porque hemos visto mucho que han tenido experiencia y se han llevado, bueno, hasta las cortinas, ¿no? Hasta las llaves de la ciudad. Sí, hasta las llaves de la ciudad. Entonces, sí, que tenga experiencia, pero obviamente que no venga con esta idea que me parece fundamental. Creo, por lo que he visto, que vamos a ir poco a poco. Primero, que la federación acepte que la franquicia que el gobierno realizaba venga y después que se nombren buenos administradores. Unos en las partes, obviamente, financieras y otros en el terreno deportivo. Que yo creo que ahí se puede rescatar mucho de los muchos que han pasado por el deporte profesional en Veracruz, que quieren a Veracruz, que viven aquí además. Sí, hermano, ¿cuánto digo, Bodi? Hermano, yo nada más quisiera que ojalá esto nos sirva de experiencia a todos y sobre todo la prensa deportiva en Veracruz. Y me pongo por delante, ¿eh? Para no apoyar a directivos nefastos, no apoyar a promotores nefastos, a jugadores que vienen a pasear y a robar. Que nos sirva de todos, que nos sirva a todos porque hoy tal vez sea un poco polémico, pero la prensa también tiene mucho que ver. Juega mucho, un papel muy importante. Entonces, ojalá y eso nos sirva a todos. Y repito, ¿eh? No quiero yo poner nombres. Me pongo por delante. Ojalá y eso me sirva a mí. Porque lo que viene a lo mejor es cuenta nueva, ¿no? Y esperemos que esos veintitantos años tirados a la basura, pues nos sirvan a todos, mi hermano. Julio Mora. Pues lo que decía yo, el aficionado, pues seguir apoyando a los Colores Rojasuro, el equipo que los defiende en la cancha del Pirata Fuente. Y al gobierno del estado, que es el que va a administrar al equipo, que traiga gente que realmente venga a trabajar. Obviamente sabemos que en la política hay favores políticos, tal cual. Que no pongan a Pito Pérez a dirigir al Tiburón como administrativo. Que no traigan en su momento, como trajeron a técnicos que no conocen mucho la división y que no conocen, que solamente van a cumplir un currículum para dirigir en Primera División. Por favor, que sean responsables y que dejen de jugar con el deporte y con los Tiburón Rojas de Veracruz. Porque ya basta, se lo han acabado una tras otra y el Veracruz está donde está. Primero el descenso y ahora con la descalificación y desafiliación, que es lo peor. Y la gente se cansa y deja ir al estadio. Entonces, ojalá, por favor, que se pongan a trabajar y apoyar a los aficionados. Y nosotros ser objetivos, ¿eh? Trabajar e informar. Y no ser parte, no ser parte, no ser nosotros la información como tal. Solamente ser el vínculo con los aficionados. Gracias, Julio. Son los aficionistas, no porristas. Nada más. Gracias, Antonio. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. Saludos a todos. Marco, gracias. Gracias, hermano. Yadira, muchas gracias. Gracias. Benito, gracias. Gracias a ti y a Marco que nos permitieron. Gracias. Gracias. No, no, yo sé. Gracias a usted que nos introdujo en el 90.1 BFM. Este sí que es Eudoportes. En tiempo fuera son las 11 minutos. Gracias a toda la gente que mandó sus mensajes. Con gusto le haremos la lectura a lo largo de lo que hará hasta el día. Quédese. Danos el link. Saludos a Jolly y a Giovanni. Danos el 19 de ahora. Bye. Bien, man.